realizado en poco tiempo y bajo condiciones climáticas adversas, hizo hoy posible su concreción. En efecto, debemos agradecer y felicitar al personal de la Cooperativa de Trabajo Norte, al personal del Corralón Municipal, a la Dirección de Espacios Públicos y Nuestro Guerrero Municipal, a la Secretaría Privada, a la Dirección de Cultura, a la Secretaría de Obras Públicas y a la Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente. A todos ellos le reitero, en nombre del señor Intendente Interino Municipal, el profundo reconocimiento y agradecimiento al trabajo y a la decisión demostrada, lo cual han permitido que estemos inaugurando esta hermosa intervención urbana. Quería referirme brevemente a las características de este nuevo monumento que se levanta en el día de hoy en la Plaza Central de nuestra ciudad, Dardo Rocha, y decirles que la propuesta de diseño ha contemplado, por una parte, la función simbólica y evocativa que debía tener el mismo, y por otra parte, lograr la materialización de un espacio público convocante para el ciudadano que diera continuidad y enfatizara la direccionalidad hacia el espacio cultural de la Coraliada, que se encuentra ubicado detrás de la obra. Constructivamente se realizó una esplanada de cemento rodillado con muretes de canteros de adoquines a los costados con plantas a modo de ornamentación. Sobre uno de los muros de contención se inscribió la leyenda homenaje al Día del Trabajador, utilizando la técnica de inscripción en negativo. En el centro de la esplanada de cemento se dispuso un círculo de material sobre el que se aplicó el molde que realizó la Escuela de Arte con las manos entrelazadas, simbolizando la importancia del trabajo mancomunado y de la unión y colaboración de los trabajadores. Cabe destacar que de la disposición del mismo en el lugar permite que se pueda apreciar desde diferentes puntos del recorrido habitual que hacen los vecinos al circular por la rotonda. Por último, y agradeciendo nuevamente su presencia hoy aquí, con una inmensa alegría de haber podido concretar una imagen en nuestra ciudad que representa a cada uno de los ciudadanos que con su labor y trabajo diario conforman esta hermosa necochea y en homenaje a todos ellos queda inaugurado este monumento del Día Internacional del Trabajador. Saludos a ustedes deseándoles un feliz día e invitándolos a recorrer el lugar. Muchas gracias.